Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato y el gobernador le preguntó ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió Tú lo dices Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada Entonces Pilato le preguntó ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás Cuando la gente acudió, les dijo Pilato ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el inducto de Barrabás y la muerte de Jesús El gobernador preguntó ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato les preguntó ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos Que lo crucifiquen Pilato insistió Pues, qué mal ha hecho Pero ellos gritaban más fuerte Que lo crucifiquen Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto Tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud diciendo Soy inocente de esta sangre, allá vosotros Y el pueblo entero contestó Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos Entonces le soltó a Barrabás Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio Y reunieron alrededor de él a toda la compañía Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura Y trenzando una corona de espinas Se la ciñeron a la cabeza Y le pusieron una caña en la mano derecha Y doblando ante él la rodilla Se burlaban de él diciendo Salve, rey de los rodillos Luego le escupían Le quitaban la caña Y le golpeaban con ella la cabeza Y terminada la burla Le quitaron el manto Le pusieron su ropa Y lo llevaron a crucificar Al salir Encontraron a un hombre de Cirene Llamado Simón Y lo forzaron a que llevara la cruz Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota Que quiere decir la calavera Le dieron a beber vino mezclado con hiel Él lo probó Pero no quiso beberlo Después de crucificarlo Se repartieron su ropa Echándola a suertes Y luego se sentaron a custodiarlo Encima de su cabeza Colocaron un letrero con la acusación Este es Jesús El rey de los judíos Crucificaron con él a dos bandidos Uno a la derecha Y otro a la izquierda Los que pasaban lo injuriaban Y decían Meneando la cabeza Tú que destruías el templo Y lo reconstruías en tres días Sálvate a ti mismo Si eres hijo de Dios Baja de la cruz Los sumos sacerdotes Con los estribas Y los ancianos Se burlaban también diciendo A otros ha salvado Y él no se puede salvar No es el rey de Israel Que baje ahora de la cruz Y le creeremos No ha confiado en Dios Si tanto lo quiere Dios Que lo libre ahora No decía que era hijo de Dios Hasta los bandidos Que estaban crucificados con él Lo insultaban Desde el mediodía Hasta la media tarde Vinieron tinieblas Sobre todo a aquella región A media tarde Jesús gritó Elí, Elí La más abactaní Es decir Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Al oírlo Algunos de los que estaban por allí Dijeron A Elías llama este Uno de ellos fue corriendo Enseguida Cogió una esponja Empapada en vinagre Y sujetándola En una caña Le dio a beber Los demás decían Déjalo A ver si viene Elías A salvarlo Jesús Dio otro grito fuerte Y exhaló el espíritu Ahora como señal de respeto Ante la muerte de Cristo Nos arrodillamos Entonces el velo del templo se rasgó en dos De arriba a abajo La tierra tembló Las rocas se rajaron Las tumbas se abrieron Y muchos cuerpos de santos Que habían muerto Resucitaron Después que él resucitó Salieron de las tumbas Entraron en la ciudad santa Y se aparecieron a muchos El centurión y sus hombres Que custodiaban a Jesús Al ver el terremoto Y lo que pasaba Dijeron aterrorizados Realmente Este era hijo de Dios Palabra del Señor Solo en dos ocasiones Al cabo del año La iglesia Presenta a los cristianos La lectura íntegra De la pasión Primero en la fiesta Del domingo de Ramos Y en segundo lugar En el viernes santo Día en el que No se celebra la Eucaristía Sino el oficio La celebración De la muerte de Cristo La lectura íntegra De la pasión Nos relata Todo lo acaecido Los hechos más importantes Que recogieron Los evangelistas Para que el cristiano Tenga la certeza De que su fe No está basada En un mito En una historia Inventada Sino que Aquello Que narran Los evangelios La pasión Y muerte de Cristo Junto con La resurrección Aquello Fue presenciado Por testigos Que dieron fe De lo que ocurrió Y que por lo tanto Manifestaron La veracidad De los evangelios La fe del cristiano No está basada En una mitología Sino no Sino en un acto real El hijo de Dios Se encarnó Se hizo hombre Sin dejar de ser Dios Asumió Nuestra condición Humana Y por amor A los hombres Subía a la cruz Para salvarnos Y por lo tanto Lo primero Que nos enseña Esta historia Es que es una historia De amor Si no ponemos El corazón Si no se nos encoge El mismo Ante El sufrimiento De Jesús Es porque Estamos escuchando O presenciando Esta eucaristía Como un mero Espectador Un espectador Que va al cine O que va al teatro Le gustará Más o menos La obra Que ha visto representar Pero no le afecta En su vida Se ha divertido La recomendará No le ha gustado La criticará Esto no es Lo que nosotros Debemos realizar hoy Hoy En esta misa Leyendo la lectura De la pasión Nuestro corazón Debe sentir con Cristo Nuestro corazón Debe experimentar Ese dolor Por aquello Que Cristo Padeció Y sufrió Porque tú y yo Somos la causa Por la que Él subió a la cruz Por la que Él dejó Que las espinas Se clavaran En su cabeza Por la que Él permitió Que los clavos En sus manos Y en sus pies Horadaran Su cuerpo Cristo Sufre Por ti Tú eres la causa De la muerte En la cruz de Cristo Tú eres la causa Por la que Él permite Que le ajusticien Injustamente Permite morir En la cruz Porque te quiere Para salvarte Y por lo tanto No puedes tener Una actitud Pasiva Ante la lectura De la pasión Y todo lo que ocurrió Tu actitud Tiene que ser La actitud De aquel Que se arrodilla Ante ese acontecimiento Y dice Gracias Que se arrodilla Ante ese acontecimiento Y se pregunta ¿Por qué a mí, Señor? ¿Qué tengo yo Que mi amistad procuras? ¿Qué tengo yo Para que tú Tú te entregues En la cruz Por mí? No es que Dios Reciba gloria De nosotros Lo hace porque Nos ama Lo hace porque Nos quiere Lo hace porque Para Él La salvación De los hombres Es fundamental Y por eso Permite que su hijo Muera en la cruz Por nosotros Y por eso Su hijo Subiendo a la cruz Paga la deuda Contraída Por nuestro pecado Hemos sido Comprados Al precio De la sangre De Cristo Y ese acontecimiento Debe generar En nosotros Primero Una deuda De gratitud Un gracias Y mi vida Tiene que estar Marcada Por esa experiencia La experiencia De saber Que Dios me ama La experiencia De saber Que aunque hay momentos Donde no comprendo Los planes de Dios Me ha dado muestras De que me quiere Permitiendo que su hijo Sufriera En la cruz Pero es que además De ese gracias En nuestro corazón Debería generarse El deseo De corresponderle ¿Y qué quiere Dios De mí? Que me fíe de Él Que le escuche Y haga su voluntad Cristo es La prueba máxima Del amor de Dios Dios cumple Su palabra Aunque nosotros No sabemos cómo En muchos momentos Tenemos dudas Porque no comprendemos Los planes de Dios O nos preguntamos ¿Será verdad Que el Señor Pueda perdonar Mis pecados Que son tan graves? ¿O será verdad Que el Señor Pueda tocar El corazón De los míos Para que cambien De vida? No dudes Del poder de Dios Confía en Él Dios Cumple Su palabra Es un Dios Fiel Del que te puedes Fiar Es un Dios Fiel Que quiere guiar Tus pasos Y que por lo tanto Te habla Te habla Por medio De su palabra Te habla Por medio Del Papa Y de los Obispos Cuando ejercen El magisterio Auténtico Te habla Por medio Del que pasa A tu lado Y te necesita Y es el rostro Vivo de Él Te habla Por medio Del cumplimiento De tus deberes Y cuando haces caso A Dios Porque le escuchas Estás siguiendo El camino De la felicidad El camino De la salvación Nosotros seguimos A aquel Que en la cruz Pagó la deuda Contraída Por nuestro pecado Y que nos enseña Que el amor Lo puede todo Que el amor Transforma a la persona Que el amor Es capaz De cambiar El corazón Del hombre Por duro Que a veces Parezca Ese corazón Por ingrato Que sea El amor Lo puede todo Para eso Cristo subió A la cruz Y por eso Te tienes que Fiar de Él Cuando comprendas Los planes De Dios Y cuando Sus planes Sean para ti Un misterio Que no comprendes Entonces Mira la cruz De Cristo Para vivir De los momentos De luz Para acordar Que Él pagó Por ti La deuda Contraída Por tu pecado Y por lo tanto Merece Que te fíes De Él Merece Que tengas Confianza En Él Porque te amó Tanto Hasta el punto De entregar Su vida Por ti Nosotros creemos En el amor Pero no en el amor Romántico No en el amor Solo del sentimiento Creemos en el amor Que se hace Obra En el amor Que porque ama Perdona En el amor En el amor Que porque ama Comparte Sus bienes materiales Y espirituales Con los necesitados En el amor De aquel Que cree en el poder De la gracia Y que por lo tanto Sabe que su pecado No es más fuerte Que la misericordia De Dios Cristo Se ha convertido En puente En puente Que nos da Acceso A la vida eterna A la salvación Pero hay que creer En su palabra No solo Podemos creer En el Cuando comprendemos Sus planes También Sobre todo Cuando no entendemos El porqué De la vida O el porqué Tengo que asumir Una cruz O una adversidad Que me hace daño Que me hace difícil Mi existencia El camino Es seguir a Jesús Que me enseña Que el amor Lo puede todo Y que debo ofrecer La cruz Para colaborar Con Cristo En la obra De la salvación Y que tengo Que tener esperanza En que la cruz No es el final Después de la cruz Vendrá la resurrección La salvación De los hombres Pues Iniciemos Este tiempo Del trido pascual El jueves El viernes Y el sábado santo No como meros espectadores Sino como personas Que ponen el corazón Que acompañan a Jesús Como lo hizo Como lo hizo La Virgen María En esa subida Al Golgota En esa entrega Por cada uno De nosotros Poniendo el corazón Encontraremos razones Como decía Pascal Para confiar en él Porque el corazón Tiene razones Que a veces La razón Desconoce Y poniendo el corazón Acompañando a Cristo Viviremos Intensamente Este trido pascual Y estaremos Renovando No solo Nuestro agradecimiento A Cristo Sino también Renovando Nuestro deseo De creer en él Y de seguir sus pasos Porque él dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida No puedes pretender Amar a Cristo Si no le sigues a él Y seguir a Cristo Implica Poner amor Seguir a Cristo Implica Confiar en el poder De la gracia Seguir a Cristo Implica Creer En un Dios Que es fiel A su palabra Y que nunca Abandona A los hombres Pidamos al Señor Que nos conceda Tener las virtudes De la Virgen María Aquella que No faltó nunca A la asistencia A su hijo Aquella que engendró Al Salvador Porque se fió de Dios Cuando Gabriel Le anuncia El plan de salvación Aquella que nunca Dudó de Dios Aun cuando tuvo que Marcharse como inmigrante A Egipto Porque Herodes Quería matar al niño Aquella que acompañó A Cristo Al pie de la cruz Antes de entregar El espíritu Porque no podía Faltarle el cariño De su madre En esta sociedad Y en este mundo En el que vivimos Donde tantos No tienen esperanza Nosotros tenemos Que ser María Ser María Que sostiene A Cristo Que sufre Porque el que está A tu lado Y no tiene fe No tiene esperanza Ante las cruces De la vida Tú tienes fe Tú crees En el amor de Dios Sé tú Instrumento de Dios Por tus obras De caridad Y de misericordia Porque escuchas Porque ayudas Al que sufre Porque tienes Una palabra de esperanza Porque crees En la salvación Sé tú Instrumento Del mundo Sé las manos De la Virgen Que consuelan A Cristo Que sufre En el pobre Y en el necesitado La cruz No es el final La cruz Termina En la resurrección Que es la victoria Del amor Sobre Satanás Sobre el pecado Sobre la muerte Pues que Cristo Encuentre en nosotros Esa fe Esa fe Que dice gracias Pero esa fe También que dice Puedes contar conmigo Señor Para colaborar contigo En la obra De la salvación Que así sea Nos ponemos en pie Música 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 Gracias por ver el video.